¡Suscríbete al canal! La historia se trata de eso, su momento, su llegada a Veracruz, qué pasa para él, cómo se acostumbra a estar tan lejos de su país, o sea, nunca pensaba llegar tan lejos, en un lugar tan diferente, y tener que tomar unas decisiones, dejar su pasado de verdad en el pasado, seguir adelante, donde sea, como sea, y también abrirse a nuevas relaciones, nuevas historias, de superar, digamos, su melancolia, nostalgia. El es el personaje principal. Y entonces hay dos personajes con quien está relacionándose, que son muy importantes, son mis luciérnagas, las luciérnagas de la película. Leti, que es una joven veracruzana que podemos decir que nunca se fue de Veracruz, es parte de la ciudad, como la ciudad es parte de ella. No lo necesitas. Te juro que pensé que ya no me iba a afectar. Ya no me lo esperaba. Y el otro que conoce a Ramín, el personaje principal, cuando está trabajando, un joven salvadoreño, que igual está escapando a la violencia y todo su pasado, yendo hacia los Estados Unidos, él sí tiene muy claro dónde quiere ir, y lo que pasa entre ellos, las ambigüidades, los nuevos sentimientos, emociones que cada uno descubre en ese momento que logran conocerse, ¿no? Esta ciudad está caliente, ¿me entendés? Caliente. Bien fácil, te puedes quedar acá, ¿me entendés? Yo escribí la historia, pues para mi primera película en México quería traer algo de mi cultura y algo de los problemáticos de mi país hacia México, ¿no? Y sentí que Veracruz era el lugar perfecto para eso, y también que México permite eso, porque hay tanta gente de fuera que llega a México, que pasan por México, entonces era perfecto para mí, son temas que me tocan profundamente. Soy de origen iraní, nací en Teherán, y nos mudamos, bueno, nos fuimos, digamos, a los Estados Unidos cuando tenía dos años, durante la Revolución, después de eso me mudé a Francia, después de mis estudios, pasé 10 años en Francia, antes de llegar a México, y aquí resido desde 10 años. No, pues no te loco, Jumil. Bueno, un grimo mío de Los Ángeles, él fue para Irak, los pinches gringos se lo llevaron de soldado, y él se quedó allá, mira, se quedó muerto, Jumil. Muerto, ¿me entendés? Muerto, dead. Me siento muy agradecida, muy contenta, muy emocionada de la recepción aquí, de la invitación ya en primer lugar, luego la recepción ayer fue increíble, pues en primer lugar con la prensa, el encuentro con la prensa, y los invitados que fueron a esa función, lo que me cuenta la gente después, y con el público, el público, digamos, una mezcla de cinéfilos y invitados del festival, pero también la mayor parte de la sala era público de aquí, de Morelia, de la provincia, y la respuesta que tuve, o sea, las preguntas eran súper interesantes, y la reacción, la respuesta, también me agrada mucho que mucha gente de la comunidad gay y queer vienen a decirme cosas bellísimas sobre la película, porque yo no pretendo representar eso, ¿no? En mi película ser representante de eso, pero retratarlo, o sea, mi personaje principal es gay, pero la peli no es solo sobre ese tema, pero de tener esas respuestas, reacciones, me agrada mucho. Este carnal, es de Honduras. ¿Te gusta aquí? ¿Vara Cruz? ¿Te gusta? De cualquier lugar es mejor que la mierda que dejamos atrás, ¿no? Me encantaría mostrarle a mi país, pero va a ser súper complicado, obviamente por el tema y la censura que existe en mi país, va a ser muy complicado mostrarlo en un cine. Ahora seguro hay más cineclubs, digo, privados, que la gente llega por invitación, y pirata, pues eventualmente va a ser en pirata, y ojalá, ojalá que la conozcan, porque creo que hay mucho diálogo entre la fuera y adentro del país, justo la comunidad gay también está muy en eso, como los que sí han logrado rehacer su vida en un lugar más seguro. Entonces yo espero que la peli también puede permitir a, no empujar a gente de irse, pero a tener ese diálogo, ¿no? entre lo que está pasando adentro y afuera. Aquí nadie mira para atrás conmigo, aquí todo es para adelante, mira, todo es para adelante, incluso esos perros que están ahí, ven para adelante, ¿o qué estás pensando?